Pero sí estuvo como feo, ¿no? Cuando se trabó, le gritaron. Imagino que fue porque Fannyca gritó, ¿no? Pero la gente le se le roda a trabarán prácticamente. Hey, yo, con lo que hice la gente del Flow. Estamos por aquí en Gavira el Show. Otro día más, reaccionado totalmente en vivo. Ya hay dos clasificados para la Nacional de Red Bull Colombia. Ya clasificó uno con la Regional de la Costa. Y clasificó otro con la Regional de Cali. Vamos a ver la de Cali. La final fue Pinson y Fakniga. Así que nada, vamos a ver qué tal estuvo. Vamos a ver qué tal estuvieron las chicas. ¡Brutal! ¡Ja, ja! ¡Qué buena audiencia, loco! Se ve brutal, se ve brutal. Primera ronda, 8 por 4. Primera ronda, 8 por 8, con trincantes por regañar. Empezamos a atacar. Vamos a correr. Vamos a llegar. Porque esta es la mejor definición del final. Este no es penal, pero soy como Messi en el Mundial. Porque voy a ganar o no ganar. Y si me trago al final, es porque hay que errar. Para aprender y así poder mejorar. En el Código Penal. Porque hay solamente para empezar. Que el tipo en la City piensa que va a ganar. Solamente se la jalan. No hablen de Alan. No hablen de Alan. Pues yo me llamo Alan, así que tienen que hablar. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. En el Código Penal. Así te faltan huevos, o sea te falta el banal. Yo tengo para multiplicar y llegar a la final de la final. Voy a finalizar tu rap a la hora de improvisar. Porque vos solo rellenas y las penas al improvisar. Dijo dos veces improvisar. Soy freestyler o pirata porque todas las rimas con ar. Lástima tu corte. Te pasó Alan, le pegaste mal al corte. Al corte. Tarado. Se sabe mi nombre. Antes de batallar me he estudiado. Soy freestyler o pirata, soy la voz tarado. Freestyler y pirata, pues me parcho en cualquier lado. Tarado. Se cundó lo en el hombro y me dice, ya le has ganado. Como estos compañeros, nos vemos en la Red Bull. Vas a quedar deprimado. Qué bella lo que he anunciado. Resulta que con Shane había hablado. Pero porque el tipo habló con el perito equivocado. Es que hay ocho por cuatro, no me, no caminaba ocho uno y el otro cuatro. Y el otro cuatro y el otro ocho. Creo que van como alternando. Vamos en tres, dos, uno, pero... A ver la vuelta. Y cometió una equivocación. Por eso yo puse la quise en ese patrón. Hablo de fútbol en el gran huevón. Porque a cantar suizos, por eso le dejo rojo el Japón. Cuando la entienda me mandan la dirección. Cuando la requieran me piden la información. Cuando la sustenten me respetan el patrón. Para dejarle su antojo y un rojo en el corazón. Qué buen cierre. Para que ahorita Fadiga pueda descansar en paz. No quiero descansar en paz. Voy a ganarte sin descansar. Fue dormido la real. Igualmente voy a ganarme esta maldita final. La final es maldita. Es porque la quiere pero no la necesita. Y queda celebrando que en la nacional no te veré maldita. ¿Viste? Repetimos. Mismo de lo más o más de lo mismo. El antocinismo que ve el algoritmo. Para que después no salga con su ritmo. El freestyle ya tiene un monopolio. Al que desde hace tiempo les tengo odio. Obviamente que la final es de Mujacamanito. Y el maldita porque en vez de este maldito. Debía de estar el temor. No. Ok, 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 ok. Se re increíble de Fadiga, ¿no? No entendí ni la última, ahora. No entendí ni la última. El freestyle ya tiene un monopolio. Al que desde hace tiempo les tengo odio. Obviamente que la final es de Mujacamanito. Y el maldita porque en vez de este maldito. Debía de estar el temor. Bien, 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 bien. Está buena, está buena la final, la verdad. Se jugaron todos con Fads y Cupo. Kickback. Dejarlo. Dejé de cuaderno, sacársela del demonio. Yo lo saqué del cuaderno. En respuesta obvio. Lo que pasa es que el squishy rap no lo odio. Porque yo soy el mejor. Porque soy este patrimonio. ¿Qué significa patrimonio? Algo que dejó la ciudad para luego no crear odio. Algo que no tiene el fradito. Coherencia, patrimonio. Por cierto, sentido de pertenencia ¿Sentido de pertenencia es recompensado? Obviamente sí, por todo lo que he ganado Por todo lo que he perdido Y por lo que he batallado Por todas las veces que he ganado Y las que me han confiado Me das lástima cuánto calificas Lo que explica lo califican Obviamente esto es Cali, papi Pero es que no vas a ganar Solo porque aquí está mi clica ¿Y acaso mía no es? No, porque vos vienes una vez al mes Bien, bien, bien Vamos a ver al pinzo cómo le fue Que al fan nico, al pinzo Que se siente perder contra alguien Que no ha dormido Esta vez que se trabaja este re malparido Sin baño el sonido Ah, pero cuando él dice groserías Ahí dice las pales como contenía Pero por qué no te responde Esa es la pregunta que te hice Bueno, ¿qué quieres que hable? De todas tus raíces Él no ha dormido, sí Porque se ha captado la energía Pero es culpa de tu plata La culpa no es mía O sea que tengo más plata que tú ahora Ojalá y te compres 30 computadoras Y aparte de eso Te compres más señoras de limpieza Para ver si limpias tu caja de Pandora Y si Pandora pega más a la caja Que el tongo Pero casi le pegas a la pizza No seas tongo Ya se trabó 7 veces Lo veo preocupado Yo a mirar a alguien como suma Para ayudarle a los jurados Me trabe 6 el gato Tiene 7 vidas No, tiene 7 veces Que el gato me trabó Pero sí estuvo como feo, ¿no? Que cuando se trabó Le gritaron Imagino que fue porque Fannyca gritó, ¿no? Pero la gente le se le ron A trabaron prácticamente Le gritaron Creo que esto va a estar muy picante, cabrón Pero creo que el público Estaba con un fandiga full Obviamente es Cali, cabrón Qué buena entrada al beat, cabrón Mira que no le hicieron el colo Normalmente Cali hubiese gritado ¿Cómo sería? ¿Cómo conecté yo con la armonía? ¿Cómo sería? Te pide lo especial que tú tenías Si, Fannyca lo hace Y van a explotar Pero qué buena manera Ahí con ese rol Me recordó a Toretto Esto es Brasil, loco Pero sí, sí La gente está con Con fandiga tope, loco Me dice yo la diferencia, loco Qué bien cerró ahí Pero sí, cabrón Se los complemento Para que en el tiempo este sonría Bueno, la ciudad es tuya Te informo que la regula el día Primero tienes que ganar por qué día No presupas la victoria Desde el tiempo Y menos que el doble tiempo Que querías Yo tengo talento Lo que no sabías Porque melodías En la que yo sigo Y cuando yo la sigo Pongo melo el día Esa de melo el día Ya la dijo otra persona Que tocó el suelo Entonces si yo digo Colección en un patrón Significa que soy caramelo De la caramelo Del resto bueno En el lapso de más o menos Entonces si quieres me robo Pero tranquilo Que eso solamente fue el treno Solamente fue el treno Raperos Pero quiero que queta bueno Por eso este rapero Tiene 10 ceros Pero 0.0 Este parcero Ya le pegué en el tracero Este rapero No es buen parcero No hablé de caramelo Yo soy carabal Y por eso quiero el caramelo Esa la dije yo Esa la dije yo Qué puta le pasa a la mente Y yo no nací acá Pero yo Represento igual Hay cosas que la gente Mientras me sabe y sueña Ok no me griten Porque soy de acá Pero le informo Que mi mamá es caleña Tu mamá es caleña Por eso porquería Si tu mamá fuera caleña Lo hubieras presumido Todo el día Por eso en el pit Yo sí que le gano A este pana Este presume que te cae hoy Gana hoy Y se olvida mañana No Les voy a explicar Algo que yo Dice que no Hizo usted Shea perdió un viaje Y en CDB A Cali la representé Hay cosas que no saben ahí Por eso eso no me parece Extraño Fue los puntos que yo me hice En un día Este tipo los hizo en un año Que está hablando Que está hablando Brother Si yo no busqué el ascenso Y él quedó abajo De el que estaba abajo Del de abajo Del defenso Lo siento pero no hay ama denso Yo te voy a ganar manito Yo gano y ni siquiera me lo pienso A ver, a ver, a ver, a ver Ah, no, la decisión 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fartniga 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 Ena buen aplauso punzón Que lo hizo muy bien Oschen Esta fue la reacción de Fatmiga del suspinso, la regional de Cali Que da un cupo directo a la nacional de Red Bull Felicidades a Fatmiga por su Clasificatoria, creo que ganó la batalla Bien, me parece que el público Se portó muy mal, loco Esta fue una de las razones por las que yo no quise Viajar a buscar cupo a Red Bull Porque tampoco quise como llegar a una ciudad Y llegar como el que llegó por el cupo Porque sé que la gente quiere mucho que ganen los de su tierra Y creo que esto es un ejemplo de esto Creo que el público Se declaró que estaban Con Fatmiga abiertamente Sin ningún Tipo de problema y yo entiendo Que tengan su favorito, eso está muy bien Pero creo que también hay que valorar Al rival para que puedan disfrutarse el show Y apoyar al rival, no sé Todo estaba puesto para que ganara Fatmiga Igual parece que Fatmiga gana muy bien Pero obviamente está todo servido La gente está ahí esperando que él diga algo para apoyarlo Hasta el mismo host, me entiende Gritándole al Fatmiga Y se pone el pinso a buscar recursos Como de mira mi mamá también es caleña Como buscando recursos para que también los senten Pero que va, ya la mente se te desconcentra de una Entonces muy bien ganada por Fatmiga Pero creo que Carly tiene que pensar un poco más Con respecto a cómo se están portando en las regionales Porque recuerden que esto de las regionales va rotando Y tienen que portarse a la medida del evento Y creo que es un gran evento Creo que se veía brutal, mucho público Y creo que este tipo de actitudes Dejan mucho que desear la verdad Pero nada, yo siento que es del momento Que es del fogaje, de la situación Pero espero que aprendan de esto Que le acaben de pasar Y que no vuelvan a cometer este error Muy buena batalla Es otra cosa que se me olvidó decir Me parece que fue una muy buena batalla De parte de los dos O sea, demostraron que cualquiera de los dos Estaba apto para entrar a la nacional Creo que eso lo va a poner muy, muy, muy bueno Entonces, chimba y felicidades a los dos A Fatmiga y al Pinzo Así que nada, esto fue nuestra reacción Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario Tu compartida Y venirte a la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir